Oye, Siri, consígueme una esposa que no sea tóxica. No tiene respuesta, ¿ves? Te chingas. Te chingas porque no... Este, güey, acabo de llegar del ginecólogo y le pregunté sobre la pastilla, esa que quieres para abortar, y me dijo que no me la puede vender, así que tienes que ir con él. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te extraño muchísimo. Oye, pues acabo de salir con el doctor y ya tengo la prueba y, bueno, a ver si nos vemos al radio. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Cati? ¿Cómo ha pasado? ¿Mande? Le cuento que no estoy yendo a trabajar ahorita. ¿Mande? No, aquí estoy con la casa, con mi esposa. ¿Cómo así me llamo hoy día? ¿Cómo así se acuerdan? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oye, quiero que me digas si ya no estás con ella para mandarte una fotito como las que te gustan. Ay... Yo estoy afuera chingándole. ¿Quién le va a estar chingando? ¿No va a estar en la oficina ahí? Cati, que te valga madre y me pagan. Che huevona. Si me siento, me paro, caminen, me pagan. Te valga madre como caro el dinero. ¿Pero tienes que lavar los tránsicos cuando vengas? No, mi madre. Hacéle comer a tus hijos, a tu marido. ¿Tú estás aquí en la casa, tú puedes hacerlo? Yo, mi madre, yo no, yo no soy maldilón, yo. No se te cae nada. Yo no soy maldilón. ¿Cómo, cuando yo me casé y firmé, tú ibas a hacer todo aquí en la casa? Cuando yo me casé y firmé. ¿Qué onda, perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja. No te han de dejar salir por eso el coronavirus. No anduvieras borracho y caliente porque estuvieras chido. Perdido, ¿dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja. No te han de dejar salir por eso el coronavirus. No anduvieras borracho y caliente porque estuvieras chido. Hola, oye, soy la chica a la que le pasaste tu nombre anoche. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos hoy? ¿A quiénes son? Entrégale mi celular, ¿qué te pasa? Dime ya quiénes son. Puedo tener mucha confianza, pero a mí me respetas y ya me sales ya de mi habitación. No, dime ya quiénes son. ¿Por qué le respondes? ¿Por qué le respondes? Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o te puedo llamar? Sí, está aquí al lado mío, está escuchándote, pero no se preocupe, señorita Rodríguez, que yo mañana la llamo y le doy la información. ¿Qué onda, perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja. No te han de dejar salir por eso el coronavirus. No anduvieras borracho y caliente porque ahí estuviera ching... ¿Qué le ves a esa morra? ¿Morra? A la que acaba de pasar. No mames. Te voy y te la presento, eh, si quieres. A ver, sí es cierto. ¿Aseguro? Te da miedo. A ver, venme a los ojos. Estás grabando, ¿verdad? No, no te estoy grabando. No te estoy grabando. ¿Otra vez qué? Que el mundo vea que eres un infiel. No mames, ni siquiera andamos, ¿qué dices? Ah, ¿seguro? ¿Cuándo te pedí? ¿Cuándo me pediste? Entonces no me presentes como tu novia. Adiós. ¿Yo te presenté como tu novia? No, ya me voy. ¿Me estás presentando como tu novia y ahorita me dices que no somos novios? ¿Es neta? Es neta. Dame mi mochila. Dame mi mochila. Dame. ¿Eh? ¿Vamos a fumar? No, no voy a fumar. Yo solo fumo con mi novio y al parecer no lo somos, ¿verdad? No, ya no estoy grabando. A ver. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te extraño muchísimo. Oye, pues acabo de salir con el doctor y ya tengo la prueba y, bueno, a ver si nos vemos al rato, mi vida, cuando ya esté solo. ¿Qué onda, perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas ver, ¿no? Has de estar encerrado con tu pinche vieja. No te han de dejar salir por eso el coronavirus. No anduvieras borracho y caliente porque estuviera ching. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Amor, ¿pero qué haces? Estoy viendo y oliendo. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque si huele a puta, te corto los huevos. Madre. Bueno. Sí, huevo lleno, jara, jara. ¿A dónde? ¿Hue hasta dónde? ¿Qué entusias? Sí, huey. Sí, nada más la dejo yo para allá. Pero nada más unos dos, tres ching y ya. Me regreso. Va. ¿Me marco? ¡Gracias!